Autoridades del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron una lancha narco, 12 pichingas de combustible y 773 kilos de cocaína en draque cierpe de osa. En el operativo intervinieron oficiales de la Fuerza Pública de Vigilancia Aérea del Servicio Nacional de Guardacostas y de la Policía de Control de Drogas, la PSD. La embarcación con dos motores de 115 caballos de fuerza sin bandera ni matrícula apareció encallada y sin tripulación. Llevaba 12 pichingas, unas vacías y otras con combustible. Además, las autoridades encontraron alimentos colombianos en su interior. Poco después, gracias a patrullajes y el rastreo de la zona, unidades policiales ubicaron 20 bultos con droga entre San Pedrillo y Punta Llorona, Cantón de Osa, en Punta Arenas. Agentes de la PSD confirmaron tras las pruebas de campo que se trataba de cocaína. Se decomisaron 16 sacos con 40 paquetes cada uno, dos sacos más con 30 paquetes, otro saco con 23 más y con un peso total de 773 kilos de cocaína. La lancha, por orden judicial, quedó en el depósito judicial en la sede del Servicio Nacional de Guardacostas en Golfito. Como parte de la operación policial, fueron identificados en quepos propiamente en el mar cinco personas, dos colombianos y tres costarricenses. Se sospecha que presuntamente estarían esperando el cargamento. Estas personas viajaban sin documentos. Se les intervino para ser investigadas.